Hola, buenos días, yo soy Leonardo y represento el soporte técnico de la empresa Anvis, de los control de accesos biométricos. En este video vamos a ver cómo transferir usuarios de una T5 Pro para otra T5 Pro por medio del software. Entonces acá como solo tengo la computadora y los equipos, voy a conectar un dispositivo por la red directamente a mi computadora y el otro por medio de comunicación USB. Pero el procedimiento es el mismo para que yo tuviera dos o más equipos comunicando por una única red. Entonces vamos primeramente a abrir el software. Yo voy a conectar mi dispositivo USB. Voy a autorizarlo con la tarjeta de enrolar. Este sonido ya nos da que la comunicación está autorizada. Bueno, acá ya tengo uno, pero vamos a empezar desde el inicio. Voy a agregar un dispositivo. Por defecto, los equipos ya vienen con ID 1. Entonces solo necesitamos llenar los campos con el número 1 y agregar. Yo quiero autorización para todos los administradores del software y ya está azul. Cuando está azul significa que la comunicación ya está exitosa. Vamos a ver las informaciones de ese dispositivo. Mira, es un dispositivo nuevo, no tengo ninguna información acá, la versión de firmas y el número de serie. Quiero probar la comunicación. Voy a sincronizar fecha y hora. Perfecto. Ahí ya está comunicando. Bueno, ese voy a dejar como ID 2 porque por defecto, como comenté, los equipos vienen con ID 1. Y si yo agrego un otro dispositivo con ID 1 y ese ya está como 1, vamos a tener conflictos de ID. Entonces esto es un paso muy importante para que no haya ningún conflicto en el software. Voy entonces a cambiar el ID de ese dispositivo utilizando la opción ID Settings, haciendo clic con el botón derecho arriba del icono. Cambio para 2. Y voy a verificar si ya está cambiado. Sí, cambio para 2. Ok. Bueno, entonces el próximo va a venir como ID 1 ya por defecto. Voy a cambiar el nombre acá, solo para no confundir. Ese número no podemos modificarlo, entonces tenemos que prestar un poco de atención en esa parte. Lo que nos va a indicar el número correcto de ID es el 2 que está dentro de los paréntesis. Entonces ya está como ID 2, solo confirmando. Perfecto. Vamos a agregar ahora entonces el dispositivo de ID 1 que ya está por red. Yo ya tengo el conectado acá en mi red. Voy a agregar un nuevo dispositivo. Todo con... Acá, mire, como ya está con 1, base queda invertido porque no podemos cambiar ese número en el software. Pero el ID que es lo que cuenta para no haber conflicto en el sistema va a continuar con 1 porque es el defecto del equipo. Por defecto del equipo. Acá ponemos por LAN y yo ya sé cuál IP está configurado porque ya había configurado anteriormente. Y voy a agregar. Perfecto. Vamos a verificar. Muy bien. Mira, yo hice de propósito para verificar en que son dos equipos diferentes. Entonces el equipo de ID 2 está como 3.10. Y el equipo de ID 1 es el de ID 1, lo siento. Y el equipo de ID 2 está como 5.37. Vale. Bueno, yo voy a cambiar los ID para que no nos confundamos con eso. Ok. Ya está comunicando los dos equipos. Vamos a sincronizar todo. Pero yo voy a pausar un poco el video para explicarles sin ninguna confusión. Solo un momentito. Bueno, ya he corregido. Entonces ahora no vamos a confundirse con los equipos. Solo mostrando. Ese está como ID 1, versión 5.37. Y ese ya está como ID 2, versión 3.10. Para corregir eso, yo cambié la ID de un equipo y le puse ID 3 para cambiar el otro para uno. Porque si ese tenía alguna información de ID 1, no sería posible almacenar en el otro. Entonces cambié uno para 3, puse todo en uno para el otro y después del que estaba en 3, yo puse para 2. Y ahí se quedó todo organizado. Entonces, una vez más, hay que tener mucha atención con eso porque muchas veces el conflicto está ahí. Es un conflicto de ID. Ok. Entonces, bueno, vamos a agregar un usuario en el equipo 1. Y después les voy a mostrar cómo transferir esos usuarios para el otro equipo. Entonces, en el equipo 1, no tengo ningún usuario enrolado. Yo voy a enrolar un usuario manualmente. Vale. Enrolé mi huella. Vamos a verificar si la huella fue almacenada. Perfecto. Ya tengo un usuario y una huella almacenada. Voy a transferir esas informaciones para la base de datos del software. Entonces, acá voy a hacer la descarga solo de ese equipo. Acá me muestra que fue una descarga exitosa. En la base de datos. Yo ya tengo alguna cosa ahí porque vamos a utilizar hasta para transferir los usuarios. Yo enrolé como usuario de número 1. Entonces, ese es el mi usuario en el equipo. Para probar, vamos a ver en la configuración la comunicación de tiempo real. Vamos a activar el tiempo real. Y voy a descubrir cuál es el usuario que enrolé en el equipo ahora. Yo pasé un acceso exitoso. Y me muestro ahí. Usuario 1. Equipo 1, huella 1, todo ok. Ahora, yo voy a transferir ese usuario y los otros para el equipo de número 2. Entonces, antes de hacer la transferencia, voy a verificar su memoria. Y se clica en el botón errado, otra vez. Sin usuarios, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Seleccionar el equipo. Venir en usuarios. Voy a seleccionar los usuarios que quiero hacer la transferencia para el equipo de número 2. Entonces, puedes ver que todos tienen permisos. La columna de dispositivos indica las permisiones de todos los usuarios. Entonces, yo quiero pasar solamente de 1 a 10. Voy a separar esos usuarios. Copiar, establecer los permisos. Y poner solamente en el equipo de número 2. No voy a transferirlos para el equipo de número 1. Y él ya va a cargar las informaciones. Vamos a conferir. Todo ahí. 10 usuarios, 10 huellas. Eso solo en el equipo de número 2. Por más que tenemos esas autorizaciones, yo solo seleccioné los 10 usuarios. Los primeros 10 usuarios. Y ese no está seleccionado. Mira. Y en las permisos, yo también solo había seleccionado el número 2. Entonces, es bastante sencillo. Yo voy a pasar mi huella en la lectora de número 2 para ver si la transferencia realmente fue exitosa. Entonces, voy a activar el tiempo real de la lectora de número 2. Y voy a pasar mi huella. Exitoso. Ya va a aparecer en el sistema. Ahí está. El mismo usuario. En el dispositivo de número 2. Con la huella 1. Entonces, la transferencia fue exitosa. Entonces, caso yo tuviera un otro equipo con ID 3 o ID 4. El procedimiento es el mismo. Es exactamente igual. Vamos a hacer una prueba diferente ahora. Voy a seleccionar los usuarios de número 11 hasta el número... Vamos a ver. No hay 11. Vamos de 12 hasta 20. Yo voy a seleccionarlos. Establecer permisos. Y solo pasar para el grupo, para el equipo de número 1. Pero, mira. Tengo que seleccionar el equipo antes. Si no, no me va a pasar. Entonces, vamos a volver. Vamos a sacar el equipo de número 2. Y vamos a re-hacer la situación. De 12 a 20. Establecer permisos. Equipo de número 1. Y vamos a cargar las informaciones. Usuarios concluidos. Y acá, al mirar en el estado de dispositivo. Vamos a ver. Disculpe. En el estado de dispositivo. Vamos a ver que ya tenemos más usuarios y más reyes. Mira. Entonces, es bastante sencillo. Solo tenemos que prestar atención en esos trámites de permisos y de equipos seleccionados. Ahora quiero transferir todos los usuarios para los dos equipos. Entonces, voy a seleccionar todos los usuarios. Voy a seleccionar los dos equipos. Tengo que seleccionar los equipos antes. Ok. Selecciono los equipos antes. Selecciono todos los usuarios. Establezco permiso para los dos equipos. Y hago clic en OK. Y ahora ya me va a transferir para los dos equipos todos los usuarios de mi base de datos. Él siempre hace primeramente en un equipo y después en el otro. Por eso, los dos equipos hay que estar comunicando con el software simultáneamente. Solo esperar. Cerrar. Y vamos a ver en la memoria del dispositivo. Ya tengo 41 usuarios que son todos que tengo en mi base de datos. En el equipo de versión 5.37. Y también en el equipo de versión 3. 41 usuarios. Y también 41 huellas. Entonces, para confirmar, voy a activar el tiempo real y pasar mi huella en los dos equipos y vamos a notar las diferencias. Voy a poner en el primer equipo. Voy a poner en el primer equipo. Me va a aparecer una nueva línea. Acá. Y ahora, en el segundo equipo. Y me muestra en el segundo equipo. Bueno, creo que... Espero que haya quedado esta situación clara. Cualquier duda, estoy a la disposición. Coméntame, envíeme dudas, sugerencias. Estamos ahí para ayudar con la parte del soporte técnico. Un cordial saludo a todos. Que estén muy bien. Hasta una próxima. Chao.